Las sirenas son criaturas míticas que supuestamente viven en los mares del mundo. Su mitad superior luce como de un ser humano con pelo largo y de la cintura para abajo tienen el cuerpo de un pez. Los marineros y pescadores han contado historias de haber visto sirenas durante siglos. Hasta el día de hoy hay historias y vídeos de estas increíbles criaturas. En este nuevo top presentaremos 5 sirenas que han sido grabadas en vídeos. Número 5. Una persona que se encontraba buceando en unas costas pudo videograbar una extraña criatura muy cerca de él. Aunque no se aprecia bien la sirena, claramente se puede ver que tiene brazos y cabeza. Número 4. Mientras se encontraban navegando en un barco, logran videograbar una extraña criatura que se encontraba sobre una roca que sobresalía en el agua. Al verlo con zoom, se puede ver que tiene dos brazos y la parte inferior tiene cuerpo de pez. Número 3. Dos jóvenes que se encontraban en una playa, logran capturar por accidente una extraña criatura dando un salto en el agua. Este también, al verlo en zoom, podemos ver como si de una sirena se tratara, ya que tiene brazos y cuerpo de pez. Número 2. Al día siguiente, luego de una fuerte lluvia, encontraron y grabaron esta extraña criatura que yacía muerta en la playa. La criatura, su parte superior es como la de un ser humano, mientras que la parte inferior es la de un pez. Número 1. Un grupo de doctores forenses fueron grabados transportando el cuerpo de una extraña criatura que al parecer fue encontrada cerca del mar. En el vídeo, se puede ver claramente la parte inferior de la criatura muy parecida a la de un pez. Los forenses y esta criatura desaparecen luego de subirla a una camilla y llevarla a algún lugar secreto para después seguramente investigarla. y y y y y y Amén. Amén.